Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al vlog, les cuento que el día de hoy me quise venir aquí para afuera un ratito porque, no sé si ya les había mencionado, pero vine a un evento de mujeres, vine a un evento de mujeres y, ahí está cerrada, no sé, es para afuera, vine a un evento de mujeres y se me había olvidado que quería grabar para el vlog, entonces ya ahorita ya agarré la cámara, Elizabeth me recordó, y ando muy contenta, muy emocionada, miren, este es el lugar, está súper bonito, es como una conferencia de mujeres, donde van a haber testimonios, música, alabanza, muchas cosas, y yo ando tomando fotos y grabando un poquito para redes sociales, así es que las quería traer conmigo, esto es algo de lo que también hago a veces, y las quería traer conmigo para que ustedes vean un poquito lo que hago, vean, aquí anda Eli, ¿no te gusta ninguna? Ok, hay que tomarte otra, aquí anda Eli, ayudándonos también, entonces ella que va a estar haciendo como un poquito de tratecámara para el vlog, así es que, a ver si no, no me da pena seguir grabando, ¿no te gusta? Ay, miren, me la mandas. El mensaje es el mismo, esto también es a mí diferente, miren, ¿cuánto vale? 75. No sabía que estaba haciendo... No sabía que estaba haciendo... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tenés cuántos años tenés que cocer frijoles? Sí, pero tenés cuántos años ¿Cuántos años tenés que cocer frijoles? ¿Cuántos años tenés que cocer frijoles? Desde la vez que nos íbamos a chicharrar Nos íbamos a chicharrar, chicas, ya les hemos contado Yo creo que ya sabes que nos íbamos a chicharrar Se nos estaban consumiendo los frijoles Y se nos consumió el agua Y los frijoles ya estaban quemados en la cacerola Nosotros nos dormimos Y llegó mi cuñado y nos dio una patada No, no estaba ningún niño Pero trabajábamos nosotros 12 horas O sea, salíamos de la casa a las 8 Llegábamos a las 8 y pico Ese día nos había tocado ir al super Entonces llegamos más tarde De lo costumbre No, creo que ya no estaba estudiando No me acuerdo, la verdad Pero Nos fuimos a la cama, según que íbamos a ver televisión Y no sé qué, y yo en mi mente Lo voy a Mantener Que en mi mente Ángel me dijo Dormite y yo voy a ver los frijoles Pero él dice que no No Pero yo estoy segura que yo le dije Él me dijo, dormite, te voy a ver Yo voy a ver los frijoles El caso es que los dos no dormimos Él dice que yo le dije que se durmiera Que yo iba a ver los frijoles ¿Sabes por qué? Porque cuando No te hubieras dormido Ángel Ok, yo dije ¿Sabes por qué tenés eso en tu mente? Porque la mayoría de veces yo te digo eso Pero no te... Me decís, dormite descansado Yo voy a estar pendiente Pero no te dormís Pero no me duermo Ajá Porque vos siempre me decís, dormite Esa vez estabas cansadísimo Yo también Y no dormimos Pero me dijiste, dormite Yo voy a estar pendiente Bueno, X El caso es que esta es la pelea de siempre Que él dice que yo le dije Y yo digo que él le dice Y el caso es De que llegó el gordo Y abrió las puertas ¡Bichos! Y comenzó a entrar el montón de humo El gordo es mi cuñado Comenzó a entrar el montón de humo A la... Al cuarto Y todo el apartamento Chicas, la casita No era apartamento Sino que la casita En donde vivíamos Toda Estaba llena de humo La cacerola quemada Mi cuñado agarró la cacerola La tirola en el sink Esos frijoles pegados en la cacerola Y... Toda la ropa de cama Toda la ropa de cama Los sillones Tuvimos que abrir Y a todo esto Que en Estados Unidos Siempre hay... Este... ¿Cómo se llama? Alarmas Para... Incendios Incendios Pero ahí tienes que estar Con el cartoncito ahí Dándole aire Porque si no... Pita Pita Con cualquier humito Sí Entonces Ángel Como el bien listo La había quitado ¿Verdad? La había quitado Porque vos me dijiste Estoy cansada de que me pita eso Cansada de subirme en la silla Y tener que darle aire ahí El caso es de que la habíamos quitado Pero eso no pitó Y ya se nos dimos cuenta Hasta que llegó Nos salvó la vida Imagínense Nosotros vivíamos como en una colonia de casitas Hubiéramos quemado nuestra... La casita donde alquilábamos en ese entonces No creo que hubiera quemado Pero sí Fue shock De asfixia De asfixia ¿Cómo? Sí, porque imagínate Si eso hubiera sido... Porque el agua se consumió Y no creo que hubiera hecho un incendio Sí No creo Sí, agarra fuego, mi amor ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, agarra fuego Sí, el gordo nos salvó la vida, la verdad Nos salvó la vida mi cuñado De morirnos quemados Porque nos íbamos a morir quemados Pero como a las dos de la mañana Pero al menos llegó Si ese gordo se hubiera ido de fiesta esa noche Se fue pero llegó Se fue pero llegó Gracias a Dios que llegó Si no hubiera llegado esa noche No estuviera el vlog O sea, no existiera nada de esto Pues le hubiera quedado una gran deuda para los bichos también Gracias a Dios que ahorita nos reímos Porque lo hacemos chiste Pero gracias a Dios que no, no pasó nada Chicas tengan cuidado No les vaya a pasar como la de nosotros No se confíen de que el hombre le dice Dormite que yo voy a ver los frijoles Ellos se duermen también Dormite y yo voy a estar pendiente No les confíen Cuando dicen eso Se dice que van a dormir Miren como está el chocolate Ya solo estoy esperando que hierva Que hierva Una vez más ¿Hierva no dice? Sí, se dice hierva Una vez ellas me corrigieron Y yo busqué en internet Y si se dice que hierva Hierva y la otra hierva Hierva Ya estoy aquí, gracias a Dios en la casa Gracias por haberme acompañado el día de hoy La mañana de hoy Vamos a ver que más sale para la noche Música 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 Música